A la noche a esperar para poder al fin de amor a nuevos amigos Buscar, hace tiempo estamos solos Nos obligan a cantar la misma canción de aquel día que a quien robó nuestra vida Seguiremos aquí hasta el fin Ven, dejarnos entrar, no cierras la puerta, no somos lo que piensas Pobres almazón que han perdido el control, tenemos que actuar en este rol Estamos en soledad, dentro de este lugar, desde el 87 Sé nuestro amigo, nuestro enemigo, porque solo estarás Cinco noches en Freddy, aquí te gusta estar, no lo entiendo ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches en Freddy, aquí te gusta estar Es que no lo entiendo ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches en Freddy... Es sorpresa total, al verte de nuevo es genial Deberías renunciar, decir adiós a este lugar Es que hay algo más, quizás te vimos otro día Es que nos pareces familia, tú otro podemos recordar Ven, dejarnos entrar, no cierras la puerta, no somos lo que piensas Pobres almazón que han perdido el control, tenemos que actuar en este rol Estamos en soledad, dentro de este lugar, desde el 87 Sé nuestro amigo, nuestro enemigo, porque solo estarás Cinco noches en Freddy, aquí te gusta estar, no lo entiendo ¿Por qué te quieres quedar? No lo entiendo, porque te quieres quedar Cinco noches en Freddy, aquí te gusta estar Es que no lo entiendo, porque te quieres quedar Cinco noches en Freddy, aquí te gusta estar Cinco noches en Freddy, aquí te gusta estar